Ya estoy al aire Chira Uy si es cierto No Todavía no estoy al aire Muy bien Seguimos en paz entonces No ha pasado nada A ver Ya estoy al aire ¿no? Creo que no 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 aparezco Si estoy al aire Mándenme saludos chavos Buenos días Avísenme Si estamos o no estamos Y si no estamos Pues que pena Y si si estamos Pues que chido Como siempre chicos Vamos a esperar unos minutitos A que llegue más gente Les comparto el programa Para el día de hoy Aparentemente La agenda cultural De cultura en casa De la Secretaría de Cultura Va a iniciar Lo que se le llama El programa de verano creativo Desde casa Ok Entonces dentro de este programa De verano creativo Vamos a estar nosotros también Mis colegas de Sabeta Estudio Y yo preparamos un montón de Material Para que ustedes puedan tener Invitar a los niños más chiquitos A la veraneada Que vamos a montar aquí Todos los días De lunes a viernes Desde las 10 de la mañana Hasta las Vamos a procurar llegar Hasta la una de la tarde Porque vamos Tenemos un distinto material Entonces vamos a ver Que tanto nos dura Pero si va a durar Más de una hora y media fácil Casi dos horas Si no es que tres Es muy variado eso Pero si Si estamos ahí Las dos horas Mínimo Sale vale Entonces Para hacerles la invitación Que inviten a los niños Sobre todo Porque va a estar dirigido A público infantil De Este Taller De Mesa De verano creativo Sale vale El nuestro se va a llamar Verano en acción Biblioteca en acción O algo así Sale vale Ah caray Me veo muy azul Ay ya Soy azul Eso es todo Ok Entonces Con esa nueva Los quería sorprender El día de hoy Vamos a estar todos los días Ya también De lunes a viernes A las 10 de la madrugada Para que se despierten Temprano los chavos Y Nos veríamos Todos los días Ok Por lo pronto Ahorita empezamos La clase de hoy La clase de entre semana Va a ser para niños Nada más Ok Entonces voy a manejar Temas muy sencillos Para el dibujo Los tips de dibujo Van a ser muy basicotes Y La dinámica de los sábados Se queda igual de complicada Sale vale Entonces Ustedes sigan Mandando dudas complejas Y yo los sigo Mareando con las respuestas Rebuscadas Que doy ¿Sas? No me deja compartir el video Perdón chicos Estoy batallando con esto Si me ven distraído Es por Que estoy peleándome Con la página de Face Muy bien Ya tenemos 5 personas Nos está viendo El Inca Saludos Inca Se te extraña Que bueno que te reportas Si Ay no me deja compartir Ahí vas Muy importante Que todos estén enterados De que estamos vivos Y que estamos aquí Vamos a invitar A los de Jiménez Vamos a invitar A los de Chihuahua Vamos a invitar A los de Delicias Son los únicos Contactos que tengo Si hay alguien De Juárez O algo así También Le invito Que me Que comparta Nuestro enlace Para que todos Estemos más En contacto Y que todos Contemos chismes Para variar Chicos Pues la Mala noticia Es que se está Recubredeciendo Esto del coronavirus Entonces vamos a tratar De cuidarnos Un poquito más Por favor Por favor Cuídense mucho Y no se metan En más riesgos Innecesarios Ok Me manda saludos Sofi Ay que bueno Ya la extraño también Saludale Entonces para el día de hoy Va a haber A las 12 Títeres al instante Como parte del verano Sale vale A las 11 Estamos nosotros Ahí está mi dibujito A las 12 y media Va a haber una retransmisión De Ecos Rarámuris Del maestro Claudio Tarris Interpretada por la FESH Ah muy bien Y a las 3.45 Desde Ciudad Juárez Hora de Títeres El hospital Por la compañía teatral De marionetas Chuto Ah caray Eso suena Interesante Y complicado Bueno Ya están compartiendo Nuestro video Muchas gracias a todos Que están enlazados ya Vamos iniciando el show El programa para hoy Es que Vamos a Tratar de dibujar Una viñeta Que tenga escenarios Un saludo a Víctor Sama Que onda Víctor Se te extraña Se te extraña también Entonces nos quedamos La semana pasada En nuestra historia Donde el profe Raúl Sale corriendo A buscar a los niños Que no quieren entrar A la clase ¿Verdad? Entonces en la viñeta Vamos a tratar de clavarnos Un poco más En el escenario En donde están los niños Para que se vea Ahí lo complicado ¿Ok? Entonces vamos a tratar De hacer una Los escenarios Yo acostumbro Dibujarlos en viñetas Muy grandes Para así poderme Clavar más Pero he estado viendo Me puse a ver Un cómic europeo Ahora que me pasó Sofía De Blacksat No es para niños Para los que les gusta La novela negra Y ahí manejan Una estructura De viñetas Muy extraña La mayoría De las viñetas De las páginas Tiene Tres líneas De viñetas ¿Ok? Entonces Esas tres líneas De viñetas Las hacen más grandes O más chiquitas Dependiendo de Donde está la viñeta Más impactante ¿Ok? Y por lo general La viñeta más impactante Suele ser la que tiene El escenario ¿Sas? Es una estructura Muy interesante Yo estoy acostumbrado A las viñetas De acción norteamericanas Donde tenemos viñetas Más o menos medianas Y viñetas grandes Donde se muestra Una acción impactante ¿Sas? Entonces vamos a tratar De conjugar Lo mejor de ambos mundos ¿Sas? Que es lo más divertido De intentar Para eso Vamos a tratar De contar una historia Corta Voy a hacer la viñeta Un poco más grande La del escenario Y al final Voy a poner un chiste corto Para cerrar la página Soy malo Para los filos De abismos Pero si me gusta Poner chistes cortos Al final ¡Ay! Me están acosando Jaime Beltrán Muy bien Saludos a Jaime Entonces Vamos intentando Ese chisme ¿Sale? ¿Vale? Primero que nada Nos quedamos en que El maestro salía corriendo Despaurido Detrás de los niños A buscarlos Porque los niños No entraron a la clase virtual ¿Sas? Entonces esta viñeta Esta capa La voy a dejar yo Para la capa De las viñetas ¿Ok? Ahí voy a tener Nada más las viñetas Voy a crear una capa Debajo Para que todos los personajes Que dibujen Estén debajo de la viñeta ¿Sale? ¿Vale? Entonces así me puedo salir Un poquito la raya Y no hay problema Vamos a tomar el lápiz Hacer un lápiz chiquito Y vamos a dibujar Una escenario Una escena sencilla Donde se vea El profe Raúl Corriendo en el bosque Uno de los detalles Que no he alcanzado A poner en las historietas De los superchafas Es que el profe Raúl No vive en la ciudad Vive en la sierra Y todos los días Baja desde la sierra O desde los cerros Que están rodeando la ciudad Para este Dar clases ¿Ok? Lo que sí es que el profe Raúl Vive ahí Porque le gusta estar solo Lo malo es que Vive ahí Y corrió a las personas Que habitaban ahí Entonces es una especie de Paracaidista Malvado Que se apodera De tierras que no son suyas Para él estar a gusto Haciendo lo que le dé la gana Entonces el profe Raúl Tiene que ser Es un personaje Como siempre les platico Un villano Entonces le pongo Los arquetipos O le pongo a hacer Cosas villanescas Y egoístas Para su propio beneficio Que es el tipo de villano Que es Es un profe villanesco En sí Su motivación es Hacer lo mínimo posible Y que le paguen Entonces aquí nos presenta Lorenzo También está Lorenzo Saludos Lorenzo Cuídate mucho Lorenzo Y cuida también Al Waffles Ya cuántos años Tendrá el Waffles Lorenzo Ahí nos platicas Por favor O meses O días Entonces este es un villano No sé ustedes Qué tipo de villano Les guste más Y los que sean O si tienen algún Arquetipo de villano Que les guste Manejar Si tienen alguno Me gustaría que me compartieran Para conocer sus Sus mañas Sobre personajes villanescos Hice el personaje más chiquito Porque una de las reglas Del cómic Es no cortar Partes del cuerpo ¿Sale? Entonces por eso dibujé Voy a procurar dibujar La mano completa Y a la otra pierna No importa que no me salga Y aquí voy a dibujar Un montón de líneas De velocidad Donde el profe Raúl Se vea corriendo A lo loco Entonces todo esto Es boceto ¿Sale vale? No tiene que quedar bonito Ni tiene que quedar perfecto Tiene que quedarnos útil ¿Sas? Digo tiene que quedarnos Entendible a nosotros Y que no sea Útil para A partir de esto Empezar a hacer El dibujo definitivo Nosotros ¿Ok? Lo que sigue Es el profe Raúl Llegando a la ciudad ¿Ok? Entonces vamos a ver Que parte de la ciudad Les gusta Que llegue Entonces vamos a dibujar El cerro Donde se acaba Pongo un letrero Que diga cerro Por allá Cerro Dije cerro No se mo Cerro ¿Se escribe cerro O se escribe con S? ¿Quién me puede decir? ¿Eh? 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 Vamos a hacer examen De ortografía Para Esconder que yo no sé Cómo se escribe Por supuesto Que tengan sus buenos motivos Los villanos Muy bien Ja, ja, ja Una de las reglas Del cómic Digo De las historias De hecho Es que Los motivos Del héroe Y de los villanos Tienen que Contraponerse En algún punto Pueden ser muy parecidos Pero no pueden ser iguales Entonces de alguna manera Tienen que chocar Esos 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 motivaciones Que tengan los villanos Sole Entonces ¿Qué dicen? Cerro Con S O con C El que tenga más votos Es el que pongo A ver ¿Qué pasa? Ok Entonces Vamos a poner aquí La ciudad Voy a dibujar aquí Una banqueta Y el profe Raúl Cubriéndose La boca Porque tiene que cuidarse De la pandemia ¿Verdad? Ahí dicen Dos personas Que con C Va ganando La letra C Nadie vota Por la S Nadie quiere poner Una S Aquí Vamos Voten Voten No se crean No se crean Si tengo que promover La buena ortografía De alguna manera ¿Verdad? Es un libro De Digo Esto es una Esto es un Parte del programa Leer más Y parte del programa Leer más Es fomentar la buena lectura Y la buena ortografía Para ello Ok Entonces muchas gracias A los que me votaron Por la opción correcta La letra C Ya no voy a meter Procurar Que voten Por la letra S Esas Por cierto Ahí está Rita Viéndome Rita Si Nos portamos bien Lorenzo Dile a Rita Que si estamos Trabajando bien Muy bien Entonces ahí va a estar El cerro Va a estar El profe Raúl Cubriéndose la boca Porque estamos En pandemia Entonces tiene que Tener cuidado Y vamos a dibujar Aquí Un paso Peatonal Para que se vea Que están en una Calle Y aquí una banqueta Y una parada De estopo Ah no Pero estamos en México ¿Verdad? Aquí se dice alto Alto Y Pues claro No puedo dejar Ir esta oportunidad De poner Mi chiste Malo Que siempre pongo En estas señales Chaparro Este es un chiste Que pongo yo En mis viñetas En mis cómics Es un mal chiste Que recurrente Que pongo No sé si se han dado cuenta Ahí se chaparro Pero no es algo Que recomiendo Que hagan en la vida real Mejor desquíntense En la viñeta Si cierto Cada viñeta Se vuelve más musculoso El profe Raúl Esa sería una opción Más musculoso Entonces aquí vamos a hacer La escena impactante Plano panorámico Donde se tiene que ver Todo el escenario El plano general Donde van a estar Los personajes Y vamos a tratar De hacer un caos Un reverendo caos Entonces para eso Voy a utilizar Distintos colores Voy a utilizar Un punto de fuga Que voy a colocar A esta altura A esta altura Va a estar el rostro Del profe Raúl Ok Para decidir Este punto O donde quedó Ese punto de fuga Lo que hice Fue Imaginarme A que altura Va a estar La línea Del horizonte Ok Es decir La línea del horizonte Nosotros sabemos Que es el punto máximo Donde el cielo Se junta con la tierra Sale vale Entonces en ese punto Vamos a dibujar Yo Se suele recomendar Que se dibuje Los ojos del protagonista Del personaje principal Que tenemos nosotros Ok Y así Este personaje Se ve Ante Un escenario O ante Unos personajes Entonces Por ejemplo Si aquí dibujo Y otro personaje Se entiende Que es una escena De conflicto Y que están Del mismo tamaño Porque los dos Tienen la línea Del horizonte Al mismo nivel Sale vale Si lo dibujo Más abajo Se va a ver Más chaparro El personaje Entonces Quedamos en que La línea del horizonte Está ahí Y también Quedamos en que Iba a usar Distintos colores Entonces Para el escenario Voy a dibujar Un escenario Color azul Se le vale Entonces Desde ahí Voy a dibujar Yo las Opciones Entonces Ahí está La banqueta Una banqueta Si no lo alcanzan A ver Lo hago Más grandote O más chiquito Y como es Un solo punto De fuga Podemos utilizar Una línea Totalmente vertical No es necesario Poner más Complicarnos De más la vida Que Ay no Estoy Spoileándolos ¿Qué le estaba diciendo? Así Vamos a dibujar Edificios verticales Ok Hasta donde llegue Ese edificio Es hasta ahí Le ponemos El punto de fuga Que se explaya Hasta acá Ya me salí De la viñeta Pero no importa Para eso es Este boceto Para rellenar Todo lo que queramos Ya me acordé Que les iba a decir Estoy trabajando En el programa Gratuito JumpPaint Ok Entonces este programa Gratuito Tiene distintas herramientas Ya siempre lo presumo Y estoy utilizando Una herramienta Que me permite Crear líneas De Puntos de fuga Ay aquí se borró Ah es que estoy Trabajando con esta herramienta Aquí está Y también me permite Trabajar con líneas guías Que utilizo yo Para líneas verticales O horizontales Perfectamente Por ejemplo Aquí si quiero Una línea Horizontal La dejo así Ah pues esta herramienta Esta mejor Que la que tengo Pues dejo esta mejor Aquí voy a cortar Yo La banqueta Que no No quiero que llegue Hasta el horizonte Total También puedo cerrar Aquí la calle Con regla Por supuesto Y así El punto de fuga No está Al ras Del suelo Lo tenemos Un poquito Escondido Detrás de un edificio Ok Para eso Hice este Ese corte Ese corte Se quiere un edificio Más chiquito Ahí se me fue El punto de fuga Ahora si Bueno Un edificio Más chiquito Estaría aquí Y llegaría hasta acá Entonces así Voy a presentar Yo un escenario Sencillo Donde se ve Una cuadra De unas casas Estos pueden ser Casas o edificios Todavía no decidimos Si ustedes Que les gustaría Más que pusiéramos Aquí casitas O edificios Y por mientras De que ustedes Me dicen Si ponemos Casas o edificios Voy a poner aquí En otra En otra capa Al profe Raúl En otro color Ok John Paint Si hay que registrarse En el programa En el programa John Paint El registro De hecho Les va a crear Una cuenta Donde ustedes También pueden Generar una nube Donde se puede Guardar ahí Sus trabajos ¿Sale? Vale Además Este programa John Paint Les va a permitir Participar en convocatorias Que realiza El mismo programa Esto es porque Tiene una alianza Con una editorial Importante japonesa Bueno Unos quieren casitas Y otros quieren edificios Si dibujo casitas Con arbolitos Voy a dibujar también Perros dentro de las casitas Perros de esos Agresivos Que le ladran A todo lo que pase Casitas Entonces dijimos Que hay que dibujar Al profe Raúl Tapándose la boca Porque salió Sin cubrebocas Entonces Como es egoísta Se cuida Y no quiere Enfermarse Es divertido Porque Es algo Que todos Tenemos que hacer Tanto los que No se quieren No quieren a los demás Como los que Si queremos a los demás Tenemos que Usarnos siempre Cubrebocas Ok Chavos Entonces El profe Raúl Se tapa la boca Porque no se quiere Enfermar Y quiere estar Descansando a gusto Todo el día Si los perros Que le ladran A la gente Que pasa Si es muy mexicano Así les decía Entonces Ahorita hay convocatoria Dentro de este programa Para que ustedes Presenten una historieta Hecha en este programa Y Entre En este En ese concurso Internacional Sale vale Este concurso Es muy periódico De hecho Estoy viendo Que está realizando Más seguido Originalmente Se hacía una vez al año Pero estoy viendo Que ya tienen convocatoria Para agosto Entonces a lo mejor Se están haciendo Convocatorias más seguidas Para que se publiquen Ahí con la Editorial japonesa Shonen Jump O Suecia Ok Entonces quieren casas Vamos a poner casas Ya votaron Tres por casitas Si Dos Tres casitas No Dos casitas Y un edificio Dos a uno Ni modo Entonces vamos a poner Una casita Entonces Punto de fuga Dibujamos el barandal De la casita Dibujo un árbol Aquí Dibujo la casa Que se ve por detrás No me estoy clavando No me estoy clavando Mucho con los detalles Para Aquí voy a poner Una puerta Dentro del barandal Recuerden Es boceto Voy a tratar De hacer Lo más limpio Posible Y voy a procurar Poner todos los detalles Ya cuando esté Definiendo el dibujo Ok Entonces Esa es una técnica Que voy a practicar Ahora con ustedes Estoy acostumbrado A dibujar siempre Todo boceteado Bien definido Desde el boceto El problema con eso Es que me ensucia mucho Y me cansa Al final Ya me da Suele ser muy cansado De volver a dibujar Todo Una vez que ya Lo habíamos boceteado Todo completito Entonces voy a procurar Enseñarles a ustedes Esta técnica Que aprendí Viendo ese libro Que les comentaba El de Black Sad Black Sad Es un personaje Que conocí Gracias a los videos Que tiene Sofía Todos los viernes A las 6 de la tarde Entonces ahí Sofía Nos habló De una historieta Creo que tenía La temática De furries Y de los O sea De personajes Antropomórficos Digo animales Antropomórficos Y este personaje Viene siendo un gato negro Que es detective Entonces esta historieta Está impresionante En sus escenarios En sus encuadres En sus viñetas Y en su narrativa Entonces si tienen la oportunidad Sí se los recomiendo mucho Y la vende Editorial Panini Claro Si les gusta La novela negra O sea La novela detectives El curso El concurso de cómic De De Shonen Jump Ahí sí te voy a No te puedo expoliar tanto Si tienes que meterte tú Porque no me sé Todos esos detallitos Mejor clávate Y pícate tú Con la curiosidad Vamos a ver Si le entras Oh no Otra vez Muy bien Aquí está Sí Sofiadora Blacksat Entonces vamos a poner aquí Una casa De dos pisos Dos o tres De esas casas Que se apoderan De la banqueta Sí Vamos a hacer Que se apodere De la banqueta ¿Verdad? O que tenga un carro Estacionado En la banqueta Sí Acá dibujo un carro Estacionado En la banqueta Y ahí está Dibujo que se esté Apodrando la banqueta Qué buena idea Han tenido Chavos Los felicito Casas que se apoderan De banquetas Ustedes Ustedes Sí suelen cantar ¿Verdad? No me dejen cantando Solo En el Mientras Mientras dibuja Ni se burlen De mi feo cantar Carros estacionados En doble fila No Mendy Isaac Nada más Estás metiendo Más carbón A la A la A la idea ¿Tú quieres que Ardan Todos en corajes Aquí Verdad? Ja 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 Aquí dibujamos Esta casa Y quiero que Llegue hasta aquí Nada más Así queda Un poco de banqueta Pedro Esa banqueta La podemos tapar Con un arbolito Aquí Que se vea Distintos árboles Que si se los dibujo Todos iguales Se va a ver monótono Entonces voy a tratar De dibujarlo De otra forma Irregular Este árbol Ah Pongo un pino Mejor Ah Una fuga de agua Con su charco Así que se desborde De este tinaco Verdad Aquí dibujamos Un tinaco Y que tenga Una fuga de agua Muy bien Isaac Dijimos que íbamos a poner perros ladrándole a la gente ¿Verdad? ¿Qué tipo de perros les cae bien? ¿Un bulldog o un chihuahua? Aquí para dibujarlo Voy a estar estirando la pata Para tratar de agarrar a la persona Ay esta alergia me está pegando Perdón chavos Y dijimos que aquí vamos a dibujar un carro estacionado en la banqueta Una camioneta Esa me caen más gorras Bueno No es que tenga nada mal De hecho Ambos Van a divisar Una camioneta Más estorbosa Vamos a dibujarla Si Es un boceto De un perro genérico Pero ahí le puedo cortar las cosas Los rasgos Para que sea más de una sola raza Entonces dijimos Entre un bulldog Más robustón Y un chihuahua ¿Verdad quieren? Voy a poner un poste de luz Para que esto se vea más mexicano Se supone que los postes de luz se vuelven más delgados Conforme se alejan del suelo Ok Eso es por también la resistencia que ofrece Entonces si es más grueso Al empotrarse en el suelo Suele tener más resistencia Contra vientos y cosas así Que le puedan tirar Entonces estos postes de luz se vuelven delgados Claro que si no les gusta batallar tanto Lo hacemos con regla y se acaba el chisme E imagínense que se vuelve más delgado Y aquí pongo yo una farola Ahí va a estar una farolilla Y la dibujamos prendida porque es de día ¿Verdad? Me van a venir a regañar aquí los de la comisión Por andar dibujando estas cosas Ahora tengo entendido que todos los focos Todas las lámparas están de un solo lado de la calle Entonces la otra lámpara estaría fuera de viñeta No tendría que dibujarla Muy bien Y aquí puedo dibujar Yo la casa Vamos a dibujar aquí Esta casa que se vea que estorba Que se vea que el auto está metido en una cochera Chavos muchas gracias por acompañarme Es más divertido dibujar aquí con ustedes estas páginas La verdad Me estoy entreteniendo mucho Les agradezco que estén siguiéndonos Que me estén siguiendo pues Y les agradezco que estén platicando aquí conmigo Espero que puedan platicar también entre ustedes Para que todos lleven un buen cotorreo Y que esto se vuelva más ameno para todos ¿Ale vale? De verdad muchas gracias por su apoyo Entonces vamos a seguir la indicación de Isaac Y vamos a dibujar unos cables de luz Corriente trifásica y tierra Bueno, el otro cable vendría por acá Y se quedaría en este punto ¿Se le vale? Entonces ese sería el cablerío que estaríamos dibujando Yo dibujara unos postes acá También se dibujarían aquí unos cables Detrás de él Y los tenis de la luz Que ya vieron el meme De que significan esos tenis De que si los bajas De la De las Que si agarras los tenis que están colgados Y los frotas Sale un cholo Y te hace tres paros Es un buen meme ese Muy bien Entonces este va a ser el principio del barullo Ok Para mí esta es una viñeta sencilla Va a quedar muy limpia la página Y De acuerdo a la historia que pretendo lograr No es el chiste este Que se vea todo limpio y ordenado Entonces voy a tratar de hacerlo lo más caótico posible Y lo caótico lo voy a poner Lograr poniendo un montón de gente Ok Las antenas del Dish Andale pues ya Te voy a hacer caso Antenas de Dish Y una de esas viejas parabólicas Que nadie pudo quitar jamás Y cable aparte Entonces dijimos que íbamos a dibujar un montón de gente A lo loco Entonces la gente la voy a dibujar en otra viñeta Digo con otro color y en otra viñeta Digo en otra capa Entonces recuerden Esta línea del horizonte Es la línea que me dice Esta es la altura del profe Raúl Ok Entonces si dibujo Personas Miren Si yo proyecto el profe Raúl Con este punto de fuga Me va a demostrar Que tiene este tamaño Esta altura Ok Entonces si yo dibujo personas Más altas que eso Van a parecer más grandes Que el profe Raúl Entonces tienen que quedarse Más chiquitas Que el profe Raúl Y la línea del horizonte Tendría que quedarse Más chiquita Entonces aquí veo yo Un error horrible De Eh Perspectiva Con esta camioneta Sale vale La camioneta quedó enorme Comparada con la perspectiva Vamos a tratar de corregirla Si lo que me refiero Es que todos los personajes Tienen que ser Del tamaño del profe Raúl Conforme más se alejen Del horizonte Más chiquitos se vuelven Ok Digo Conforme más se acerquen Al horizonte Voy a dibujar zombies Y personas caminando Un montón de gente En la calle Sin ninguna razón Gente en los techos No Mejor gente en los techos No Mi problema con esta camioneta Es sobre todo Por el tamaño Si se fijan Una persona Sería más o menos De esta altura Y la camioneta Se ve monstruosa Comparada con Esa persona Entonces No sé si borrarla O dejarla así Y que se quede El efecto De Camioneta gigante Estorbosa Como es muy caricaturesco Esta página Puedo dejarla La camioneta Pero si me escondo Siempre la caricatura Y que siempre va a ser caricatura Entonces no Realmente no va a Desarrollarse Tanto mi estilo Voy a tratar De hacerlo Más Parecido Ya se ve Con una mejor perspectiva Las personas Ya se ven Más proporcionales A la camioneta Y la camioneta Sigue estorbando No muestro Truck Aquí también podemos dibujar Carros a toda velocidad En las calles Vendidos Carros a toda velocidad En las calles Si chavos Si chavos Si llegan a votar Por mi Para gobernador O presidente Voy a poner Tope sentado A las calles Hijas Más posible Más posible que anden Todos tan acelerados Ahí está Y siguiendo Y siguiendo la línea Y siguiendo la línea de los chistes Vamos a poner aquí Unas personas Huyendo del auto Si, si Huyendo Porque si los pongo atropellados Me acusan de De violento ¿Qué otras cosas podemos dibujar aquí en la calle? Pues obviamente va a haber baches aquí en la calle Va a haber personas tiradas en los baches Por supuesto Ah, mejor los dibujamos tipo Yamcha, ¿verdad? Un chiste local para todos los fikis De Chihuahua Una persona tirada en el bache Un montón de perros callejeros también Porque hay muchos perros callejeros aquí Que también ladran a la gente A mí me atacó uno de ellos De hecho Pues le tengo tirada a los perros Una alcantarilla Muchas gracias Sofi Una alcantarilla Donde se asomen las tortugas ninja Este Yo para dibujar cilindros O formas esféricas O circulosas En las páginas Suelo dibujar yo el óvalo Y para comprobar que es simétrico ese óvalo Le pongo yo los ejes ¿Ok? Entonces estos ejes me dicen Me permiten a mí detectar Que tan largo me está quedando de un lado O si está quedando equilibrado Por ejemplo aquí Yo estoy viendo que este lado Está quedando más largo que el otro Y lo refuerzo yo con los ejes diagonales Entonces al poner yo esos ejes Me permite a mí Medir de alguna forma Qué tan circuloso queda esta forma ¿Ok? Y no me queda tan chueca O al menos en el acabado final El dibujo final No queda tan chueca ¿Ok? Entonces aquí en la última viñeta Voy a poner el último chiste Donde el profe Raúl Diga ¿Por qué están todos en la calle Sin cubrebocas? O algo más grosero Porque es el malo ¿Verdad? Ese sí puede decir groserías Pero no bajarías Dije groserías O sea ser muy Golpeado Con su Con la forma en la que habla Entonces puede decir Volada De salvajes Pónganse cubrebocas O algo así A ver quién me puede dar Un buen diálogo Para regañar a las personas Que no usan cubrebocas aquí Muy importante el fondo No le puse nada A ese fondo Aquí me falta una casa Su barandal Y unos arbolitos Baquetones Que les diga vaquetones A todos A ver Isaac ¿Y qué significaba Aquetones a todo esto? Y si Siguiendo la idea De Isaac Se volvió más cuadradote La línea De las hombros Le quedó más larga Al final Entonces aquí Este personaje Tendría que tener La línea De los hombros Más caídos O aquí Dibujar la línea De los hombros Más grande Así se ve más musculoso Muchas gracias Por fijarse En ese detalle Isaac Ah, esos perfis Del cebetis Siempre nos dicen Así Si es cierto Entonces está la opción De bola De baquetones Pónganse Cubrebocas No quiero Que me respiren Encima No, eso ya es Alargar demasiado El chiste Es un problema Que padezco yo En mis historias Cada vez Alargo El chiste Hasta volverlo Un chiste explicativo Y así Pierde la gracia Bueno Todo esto es boceto Salvale Entonces vamos a partir De ahí A definir Y ahora si El personaje Los dibujos Ok Vamos a tomar La pluma G Que está muy chida Esta pluma G Me permite Variar los trazos Muy padre Y Vamos a empezar A dibujar Los personajes Ok Si se fijan Este trazo De pluma G Varía muy chida La calidad de línea Dependiendo De la presión Con la que trabajen Por supuesto Estoy trabajando Estoy trabajando Yo con una Lápiz óptico Y con una Tableta Tipo bambú Dibujo Viendo la pantalla No estoy viendo Ya Yo no tengo La pantalla En el Donde estoy dibujando Entonces Me clavo Viéndolos A ustedes De frente Esto Lo pueden hacer También a lápiz Ok Y con lápiz Pueden hacer Más trazos Que les van a permitir Equivocarse más Si porque si se pasan Directamente a tintas Van a querer Perfeccionar mucho La línea Y van a tardarse más Entonces con el lápiz Empiezan a definir También su Su trazo Sus formas De sus personajes Sin que Pierdan mucho Tiempo También Poniendo detalles Y pueden empezar A definir También luces Y sombras De como Se demostrarían Los personajes O como Inciden En los personajes Si chavos Va para largo La pandemia Entonces Vamos a dibujar Más seguido Por aquí De hecho Si se les extraña Mucho chicos No se si quieran Que tengamos Después una clase De zoom Digo Vía zoom Y a ver Como nos va A todos cotorreando No es para asegurarme Que todos están bien Aunque sea La clase Rápida 40 minutos Y seguimos Con lo que sigue Y ahora Lo interesante Es que Voy a Procurar Dibujar Todo lo que sale Desde Adelante Lo más cercano A mi Y que se vaya Hacia atrás Ok Es decir Aquí yo me podría Poner a dibujar Los perros Pero luego Estos perros Están detrás De esta persona Y voy a estar Terminar Borrando Lo que dibujé De los perros Para dibujar Esta persona Entonces Habría dibujado Los perros Yoki A eso me refiero Sería bueno Una clase virtual Verdad Vamos dibujando Aquí una persona Que se le ve La cara De enfermiza Hablando Mientras grita Y escupe No sé Si ustedes Se fijaron Ahora que mucha Gente volvió A las calles En la nueva Normalidad La gente Grita más No se fijaron Como que les hizo Daño el encierro Y llegaban Gritando A todas partes Al menos Yo me di cuenta Mucho de eso En las papelerías O las tortillerías La gente Se volvió Más efusiva Sobre todo Los extrovertidos Son más Este Dados a Necesitar Expresar Sus Sentimientos Escupiéndose Las otras Personas Y a los introvertidos Nos gusta Un poquito más Estar dibujando Para expresar Nuestras ideas Locohonas Se fijan Entonces Utilice Yo Todas las líneas Que usé De guías Esas líneas Rosas Y encima Estoy poniendo Yo los detalles Ok Y así no me clavo Tanto con el personaje Una cosa Que vi también En esta historieta De Black Sad Fue que los personajes No estaban muy bien definidos No estaban muy bien definidos En las viñetas Ok Nosotros Solimos ser Bueno Suelo ser Perfeccionistas Y me gusta que todo Se veía muy bien detallado En los personajes Pero Pero Este Se le suele dibujar A veces con esbozos Y líneas incompletas Y se apoyó mucho Esta historia De Black Sad En los colores Que le ponía Los colores Le permitía A este autor Poner Que se viera más Complejo O más llena La escena ¿Sale vale? A pesar de que los personajes Estuvieran delineados Con escasas líneas Vamos a Divinuir esta línea Que me está Confundiendo Esta no Si les decía A pesar de que los personajes Estuvieran Con pocas líneas Se veían Muy bien dibujados Se veían Que estaban ahí Pues no es necesario Porque ustedes saben Ya También Que una de las reglas De dibujo Con perspectiva Es que los personajes Que están muy lejos De ustedes O los objetos Que están muy lejos De ustedes No es necesario Que se clave mucho Con su Forma ¿Ok? Pueden hacerlos Un poquito más Sencillos Conforme se alejen De ustedes Entonces aquí Voy a dibujar A unos enamorados Que se encuentran Por primera vez No Isaac Si los vi Sin cubrebocas Gritándose En la calle Vayan Algunos En el banco También me tocó Ver un señor Que llegó Gritando al banco ¿Cómo están? A todos Saludándolos Que divertida Gente Digo Que divertida La gente Todos Son un montón De personajes Dignos De ser dibujados Y de ser recordados Estos pantalones Están muy pegados Ahí está ya Que no se ven tan pegados Un cubrebocas En la cabeza Esta persona Que está gritando Está gritándole A la otra Que está acá Y tiene el cubrebocas En la barbilla Entonces este es el proceso Que les recomiendo Dibujen los objetos Más cercanos A ustedes Como espectadores Y se van yendo Para atrás ¿Ok? Pasa lo mismo También cuando dibujan Cabello ¿Se le vale? Procuren dibujar El cabello Que esté más cerca De ustedes Como espectadores Para que así Todo el cabello Que vayan dibujando Detrás Tenga un volumen ¿Ok? Y no parezca Que ese cabello Está encimándose En lugares Donde no va ¿Se le vale? Por ejemplo Si aquí yo intento Dibujar primero El cabello Que está detrás Luego le empiezo A dibujar El cabello Que va adelante Ahí se va Va a empezar A notar O va a empezar A chocar un poquito Con la forma Del rostro O con la forma Que tenía originalmente El cabello Está metiéndose Los dedos A la boca No, mejor no Son unas 12 Tenemos muchos dibujos Para revisar hoy Esta chica Me quedó Gigantosáurica Gigantosáurica De veras Enorme Bueno, ni modo Ya quedó así la chica Así hay chicas también Que se enamoran De chicos pequeños Como ese viejo anime ¿Cómo se llamaba Ese viejo anime? Donde una chica alta Se enamoraba De un chico chaparro Nadie lo conoce Ese anime entonces A este le ponemos Barbía partida Muy divertida Las barbillas partidas A mis alumnos De secundaria Siempre les gustan Las barbillas partidas No sé por qué Lovely complex Ah, muy bien Lovely complex Los personajes sean muy chicos Respecto a las casas Vamos a ver No, se me hace que se ven Proporcionales Fíjate Recuerda que los barandales Son de dos metros O tres Por ejemplo El profe Raúl ¿Dónde quedó el profe Raúl? Aquí está Bueno, pero vamos a A comprobar de todas formas Tienes razón Puede ser que yo me equivoqué ¿Ok? Entonces aquí está La estructura del profe Raúl Y aquí está el punto de fuga ¿Verdad? Dijimos que desde los pies Si yo trazara una línea recta Para definir la altura Total del profe Raúl Sería así Más gruesa Que se vea más ¿Se le vale? Entonces esta línea recta Si yo la proyecto Hacia el punto de fuga Más delgada Se vería así ¿Se le vale? Entonces ahora Vamos a ubicar Tratar de ubicar Este punto En esta parte Estaría Junto Pegado a esa Granqueta A ese perro Entonces el profe Raúl Tendría esta altura Al estar caminando Por este nivel Para este nivel ¿Se le vale? Entonces aquí el personaje Si se ve muy chiquito Comparado con el tamaño De la casa Tienes razón Este sería el tamaño Al final Entonces no cambiaría Al proyectarlo horizontalmente Sería muy chiquito Comparado inclusive Sigue con el perro Entonces si tienes Mucha razón Isaac Muchas gracias Por corregirme Entonces como podemos Corregir esto Lo bueno es que Estamos trabajando En un programa muy libre Que nos permite Cambiar el tamaño De todo Ay no me deja Transformarlo Porque Ah es que estoy Seleccionando dos capas Al mismo tiempo Esto le vale Entonces si hago Más grande el personaje Ok Y estamos ya A esta altura Entonces el porferra Al que haría Muy chiquito todavía La única solución viable Sería entonces Romper El punto que habíamos Marcado al principio Romper la regla Y en lugar de dibujarlo Al ras de la línea Del horizonte Dibujada por Raúl Que esté más alto Que la línea del horizonte De veras que uno Aprende dando clases De verdad Si les recomiendo Que hayan clases también Chavos Y aprovechen siempre Las oportunidades En la escuela Para exponer Así realmente Van a aprender más Ay si De veras que si Te va a pasar Ay si De veras las Entonces ahora desde este punto Hasta este punto El profesor Raúl se quedaría todavía de la mitad del tamaño del barandal Entonces sí, habría que reducir totalmente todos los tamaños Con mucha serenidad y paciencia sobre todo, ¿verdad? Si este tamaño estaría al profesor Raúl Proyectándolo con la perspectiva hasta acá Vamos a intentar corregirlo otra vez Haciéndolo un poco más grande O más chiquito Sí, más chiquito mejor Sí, más chiquito mejor Lo borré Y tenemos entonces la perspectiva otra vez Lo proyectamos al personaje Hasta aquí Entonces va a ser de este tamaño Y creció ligeramente un poco apenas Ay, si está más complicado de lo que pensábamos, ¿verdad? Ja, ja Lo bueno es que hay paciencia Y tenemos herramientas digitales Que nos permiten echar a perder más rápidamente Hasta aquí Entonces, apa bien? Y aquí tenemosалась La perspectiva mía Ay, qué calor. Sí, siguen quedando más chiquitos comparados con las casas. Entonces creo que le dibujé las casas muy grandes. La perspectiva, hay que tener la paciencia, chavos. Disculpen si los estoy haciendo perder el tiempo. Último intento y nos vamos a revisar los portafolios. Ahora lo que voy a hacer en este intento va a ser trazar realmente primero hasta donde quiero que llegue yo el profe Raúl. Tengo el punto de fuga aquí. Se dice que si uno repite el mismo procedimiento suele cometer el mismo error. Entonces lo que voy a hacer es tratar de que ese procedimiento iniciarlo desde otra parte para que tenga otros resultados. Quiero que el profe Raúl tenga esta altura, ¿ok? Es muy grande el profe Raúl. Entonces, si lo proyecto esto, desde aquí para acá, va a quedar así. Y de aquí para acá, va a quedar así. Entonces el profe Raúl mínimo tiene que tener esta altura. Salse. Y se tendría que ver así. Ok. Y así se corrigió. Ay, qué bueno. Sí, cierto. Muy importante la regla de Einstein. Procuremos no repetir el mismo error. Una y otra vez. Digo, el mismo proceso. Entonces lo que hice en este último intento, fue desde el punto de fuga, proyectar la altura que quería yo para el profe Raúl. Lo comparé con este edificio que teníamos, el barandal. Y el barandal lo proyecté hacia los puntos de fuga donde yo quería la altura donde había marcado yo la posición del profe Raúl. Entonces así fui como di yo con ese tamaño. Ok. A proyectar hacia el punto de fuga. Me dieron el punto desde donde llegan los pies hasta la coronilla. ¡Sas! No, cuadrícula no. Eso estorba mucho. Bueno. Ahí se supone que los arquitectos tienen herramientas de perspectiva donde ya vienen los puntos de fuga marcados. Incluso en los puntos de fuga de ojo de pescado. Vamos a ver si contactamos a algún colega arquitecto que nos explique un poquito cómo funcionan esas herramientas. Pues mientras nosotros nos seguimos haciendo garras, ¿les parece? Y hasta todas estas personas tendrían que hacer yo ese mismo ejercicio para ver qué tanto se está proyectando esa perspectiva en ellos. Ok. Este me lo mandó Leti. Vamos a ver si lo mandó Leti. Aquí no está Leti. Ay, no lo compartí con ustedes. Ay, me equivoqué de enlace. Lo compartí en otro grupo que no era el de ustedes, chavos. Perdón. Sale, vale. Entonces este nos lo mandó Leti. Eh, aparentemente ella experimentó con el cambio de género de los personajes. Y vamos a ver cuál es la estructura que tiene ahí en el espacio. En la estructura ósea de los personajes. Vale, vale. En sí se ven muy parecidos el hombre y la mujer. Se supone que la mujer tiene las formas más delineadas, más curvadas. Muy bien. Por gata. Si yo le dibujara clavícula, estaría por aquí la clavícula del personaje, su estructura, está bien. Todo esto en orden, acá. Su torso. Tiene cadera este chico. A pesar de que debería ser chico. Bueno, tiene un calzón en forma de pentágono, pero caderón. Chicos, ustedes díganme, ¿están caerones o están rectos de la cadera? Vamos a ver qué tanto se conocen ustedes mismos. Se supone que nosotros los hombres somos más rectos en nuestras caderas. Entonces no tenemos tanta cadera, o al menos no tan pronunciada como en este personaje. Pero sí, no se ve tan pronunciada. De hecho, se ve más caderón que la chica, ¿verdad? Ahí sí se ve más caderón el chavo que la chica. No, pues ni modo. Ese es uno de los detalles que tenemos de diferente entre los hombres y las mujeres. Las caderas las suelen tener más pronunciadas o se les suele pronunciar un poco más a las chicas que a nosotros. El cuello sí le quedó más esbelto a la chica. Entonces lo utilizó un poquito más que el cuello del personaje masculino. Se ve bien esa diferenciación por el estilo de dibujo. La boca es igual, nada más que con otro color de labios. Bueno, está bien. Y los ojos también son iguales, pero tiene más pestañas la chica. No, pues experimentó chido aquí Letty. Saludos hasta donde andes Letty. Que bueno, ojalá todo esté bien por allá. Y este chavo de delicias. Es un trabajo que nos mandaron de delicias. Vamos a ver cómo quedó. Aquí la perspectiva del rostro en tres cuartos es algo que está practicándose muy bien. Entonces le está quedando chido ese defecto. Aquí a lo mejor para que no detalle tanto con los ojos, porque se le ve que se acomplejó de más. Es este que procure dibujar tres ojos. ¿Ok? Eso es para simular los tres ojos que tenemos de distancia entre los dos ojos. Y ese ojo de distancia nos ayuda también a separarlos de alguna manera. Procuremos que estén alineados. O sea, se hace que estén del mismo tamaño los tres ojos. Eso es con una línea paralela a esta que generamos para la línea en medio del rostro. Y estos tres ojos, a la hora de definir los ojos, que veo que es donde batalló este chavo también. Vamos a tratar de encontrar una línea o unas formas que sean simples para nosotros y que podamos dibujar sencillos. ¿Ok? Aquí está este ojo. Tiene que quedar de este tamaño. Y el lagrimal, que es donde le deformó más el ojo, suele ser más delgadito, como una especie de pico. ¿Ok? La otra cuestión por la que se puede deformar la forma de los ojos es por los párpados. Puede tener párpados muy caídos en una parte. Y los párpados caídos, perdón, se les suele dibujar sobre todo a los personajes muy mayores, muy adultos. Por lo general los ojos son como si fueran grandes círculos. ¿Ok? Y estos ojos los podemos utilizar encima... Digo, a esos ojos, a esa curvatura se les suele dibujar la... Se les suele alterar por la forma de los párpados, que es lo que hace también que en alguno, que en los orientales se van con los ojos más rasgados que nosotros. Bueno, yo que puedo decir, también tengo los ojos rasgados. Se lo vale. Entonces, procuremos una línea un poquito más esbelta. Resumiendo. Resumiendo, procuremos una línea más estilizada. La grimal no es tan grande. No es necesario que estire tanto los ojos. Y lo que va a estirar o va a deformar más los ojos va a ser la forma de los párpados. ¿Ok? Tiene los párpados muy pegados, o los tiene muy grandes. Eso es lo que va a hacer que el personaje se vea con distinta forma para sus ojos. Vamos a tratar de respetar al máximo el estilo de este chavo. Este chavo, si se fijan, dibujó los ojos con las pestañas muy bien delineadas. Entonces, vamos a dibujarlas lo más parecidas a su estilo. ¿Sale, vale? Con plumas. Sí, porque luego yo empiezo a dibujar los ojos con las pestañas que dibujo, todo gruesas. Y obviamente eso me va a alterar la forma de los ojos y no podría comprender realmente cómo está dibujando este chavo. Entonces, así trato de empatizar un poquito más con su estilo y veo cómo lo puede maximizar o hacerlo llegar al máximo su estilo de dibujo. ¿Sale, vale? Entonces, sí, sobre todo el problema que más te note fue la forma de lagrimal que te deformó demasiado los ojos. ¿Ok? Te puede deformar ligeramente. Y daré más peso a las pestañas para, digo, a los párpados para el resto del ojo. ¿Sale, vale? Sigue viendo, se va más como mi estilo porque mi estilo es muy redondito. El estilo de este chavo se le ve más arrasgado a los ojos, ¿no? Le gustan los ojos redondos. Aquí procura que este ojo sea ligeramente más grande que el otro ojo por tu perspectiva de tres cuartos, ¿ok? Ligeramente, no tanto. Y si te fijas, aquí se perdió el ojo de distancia, entonces este personaje se ve muy animesco. Se ve más estilizado y no parece tanto el retrato que parecía que pretendías lograr con el dibujo original. ¿Ok? Entonces, ya si quieres que sea más realista, ponle ahí tu ojo de distancia. Ahí me puse un me gusta yo solo. Ahí me lo volví a poner. ¡Qué bueno! Eso es conforme a los ojos. Estoy viendo que tiene los párpados muy pesados esta chica. Tu dibujo original sí tiene los párpados más cargados que los que yo dibujaba, entonces sí tiene que verse con los ojos más ovalados, no tan redondos. También la nariz, no sé si te estás yendo por el estilo de anime, pero se está haciendo delgadita, muy chiquita. Recuerden, pueden dibujar la nariz con formas de círculos para las puntas de la nariz. Y el puente nasal, ya utilizarán ustedes el puente nasal dependiendo de la forma que quieran que tenga la nariz. Y los labios. Los labios, suele decir que la comisura de la boca es del tamaño, es de tan larga que llega hasta la mitad de los ojos, ¿ok? En la perspectiva de tres cuartos, esta boca la podemos dibujar un poquito más delgada y que se le vea más delineada, digo, que se le vea más estirada la línea del labio superior hacia un lado que al otro lado. Y así simulamos un poquito más los tres cuartos. ¡Sas! Esta chica quedó con los labios muy redondos. Está bien. Supongo que se va a ver a personas también. ¡Sas! Entonces, pues a practicarle nomás. Quedó chido esta práctica de dibujo realista. Te felicito. Sí, sí está buena la... lo que estás intentando lograr aquí, mi buen. Entonces, a seguirle dando nomás. Sí te recomiendo nomás eso para los ojos, para que te queden más realistas y que no se vean tan caricaturescos. Este otro lo mandó también otro colega de Delicias. Aquí se puso a practicar bien chido el color. Te quedó muy impresionante. Se ve desde aquí la perspectiva. Lo que sí es que me mandó una foto que no se ve de frente a mí, sino que se ve algo estirada. Entonces, no sé si realmente quedó proporcionada. Pero sí, con esa práctica de color se ve muy chidote. Es algo que les recomiendo también a ustedes. Recuerden, no está mal aprender dibujando a otros artistas, o a otras técnicas, o a otros... inspirándose en otros artistas. Pero solamente practicando. Ok, tengan que tener en cuenta que es solamente su práctica. A partir de la práctica, de lo que conocen de otros artistas, ustedes tienen que lograr también su propia técnica, su propia forma de dibujar, hasta que lleguen a un punto donde no necesiten estar viendo referencias para poder dibujar sus trabajos, digo, sus páginas. Bueno, aunque supongo que las referencias para colores y cosas así siempre van a ser útiles. No es algo correcto que ya les diga que dibujen sin referencias. Siempre dependerá de la técnica de cada quien y que pretenda en lograr. Pero sí les va a dar más libertad creativa la capacidad que tengan ustedes de inventarse las posiciones de los personajes, o inventarse las fuentes de luces que van a incidir en los personajes. Y así no batallan tanto, o no se van a ver tan restringidos con la fotografía o con la referencia que requieren para cada color de cada área. Entonces, el que haya hecho esto, este chavo, es muy, muy, muy bueno para que practique su técnica de color. Entonces, espero que haya aprendido las técnicas también de sombreado, dónde está incidiendo la sombra, por qué hay sombra en esas áreas, por qué no hay sombra en estas áreas. Entonces, el tipo de detallitos que uno dibuja en automático son cuestiones que nosotros a lo mejor podríamos empezar a entender cuando estemos copiando otros dibujos, ¿ok? Sobre todo si son realistas, ¿ok? Si lo dibujan, si empiezan a copiarlo más, el realismo, van a comprender más cómo inciden las luces y las sombras en los personajes. ¿Estás? Entonces, esta sombra de dónde salió, porque está ahí. Me sacaron de la página. Ah, ya sé qué pasó. No, no sé qué pasó. Bueno, me sacaron de la página, no sé si se cayó el video. Disculpen, chavos. Creo que esto me pasa cada vez que la Secretaría de Cultura posteaba algo al mismo tiempo que yo. Se le vale. Entonces, procuren ustedes cuando vayan a pintar qué es lo que van a aprender y procuren tomar nota de lo que aprenden. Ah, caray, aquí le estoy notando estos ojos muy separados. Por eso digo que no puedo opinar sobre la proporción. Ay, yo estoy dibujando justo sobre el dibujo. No puedo opinar sobre la proporción si no lo veo de frente. Si se ve con esta inclinación que le puso a este chavo de esta foto, me da para caer mucho en el error de paralaje. Es un error de ingenieros donde las mediciones que tomamos, o que se toman los ingenieros, están mal porque no midió desde una perspectiva, digamos, de frente. Entonces, las mediciones que se ven suelen ser en agujas que tienen las indicaciones o las escalas en la parte superior. Entonces, a la hora de yo mirar esta aguja desde otro lado, en lugar de estar viendo yo el 12, a lo mejor, estoy viendo que está apuntando hacia el número 2 en la amanecilla del reloj. Entonces, a eso se le conoce error de paralaje. Nosotros los dibujantes también lo tenemos a la hora de dibujar chueco. Por eso se les suele decir a ustedes que las hojas las pongan con cierto ángulo de inclinación hacia ustedes para que lo vieran lo más frente posible, para que quede paralelo a su rostro. Porque nosotros cuando dibujamos, tenemos cierta inclinación en nuestra cara. Bueno, me alarga las piernas. Entonces, como la mayoría de las mesas son rectas, esta inclinación se les sugiere que se repita para que puedan ver el dibujo lo más de frente posible a ustedes y así no se vea tan estirado en el dibujo definitivo. Eso sale ya. Eso sería el otro error de paralaje. Este error de paralaje lo he visto también en muchos chavos o muchos niños en mis cursos de verano que tienen la hoja de frente a ellos y en lugar de estar dibujando de frente a la hoja están dibujando con una mano apoyada en la cara y dibujando con la mano alzada sobre su... digo, con la mano... con la otra mano. ¿Sas? Entonces, este error también hace que los personajes queden derechos hacia su perspectiva, pero a la hora de verlos se ven como se están estirando hacia ese lado. ¿Ok? Entonces, ese es parte del mismo error de paralaje. Entonces, tengan cuidado cuando dibujen sus personajes, sus páginas. ¿Sas? Ahora, este nos lo mandó Karen de una escuela donde está dando clases. Estos chavos nos mandaron sus dibujines bien bonitos quedaron. Este me gustó. Ahí está. Este me gustó porque me recuerda a un ejercicio que les pongo ya a los chavos cuando empiezan a dibujar. Que es dibujar siempre monitos de palitos. Clásico. Ahora que di clases en secundarias, todos los chavos me decían No, profe, yo solamente sé dibujar monitos de palitos. Y si quiere. Y les decía, pues de volada, dibuja monitos de palitos. Entonces, esos monitos de palitos, les decía, bueno, ahora para que este monito de palitos, si tú le tratas de dibujar ropa, se va a ver muy flaco. Entonces, para que no se vea flaco, ponle músculos en forma de figuras geométricas. Y así ya les explicaba yo cómo dibujar a los personajes con boceto. Entonces, así se empezaron a clavar un poquito más los chavos y los dibujados mejoraban rápidamente. Entonces, sería algo que le podría poner a este chavo, no más para que practique, que trate de practicar que los personajes tengan más volumen. Y así varía un poquito más la... las formas de los personajes. Es un ejercicio que recomiendo yo para los chavos que solamente quieren dibujar monitos de palitos. Que le dibujen figuras geométricas encima de esos monitos de palitos. Ah, este otro personaje, también de la misma primaria, quedó muy chidote. Este mono me gusta por la forma de la cabeza. ¡Sas! Se me suele decir a nosotros cuando empezamos a dibujar bocetos o personajes, que les dibujemos la cabeza en forma de óvalo. ¿Ok? Entonces, esta cabeza en forma de óvalo nos va a generar cierto... cierta forma para las cabezas siempre. Entonces, muy rara vez se van a ver diferentes muchos personajes, a menos de que los cabellos sean muy distintivos. Y la forma de... geométrica, o que las cabezas tengan otras formas geométricas, hace que los personajes adquieran otra identidad, como que tengan más personalidad. ¡Sas! Entonces, el practicar las formas de las cabezas que se vean de otras formas, hace que los personajes se vean más malvadosos o más lentos, más tontos. Entre más triangular se vea, más agresivo se va a ver el personaje también. Si lo dibujamos más redondo, pues más redondito se va a ver el personaje más bonito. ¿Se le vale? Entonces, es algo que lo que pueden practicar también ustedes a la hora de querer crear personajes. Entre más alargados queden, a lo mejor se ven más sabios. O más viejitos. ¿Se le vale? Entonces, mi recomendación para ustedes, no se claven siempre con una sola forma para las cabezas, o con una sola forma para el cuerpo, inclusive. Pueden hacer que sus personajes tengan cuerpos en forma de triángulos y que sean de otras formas así más poderosos. Inclusive los pies. Si ustedes juegan con las figuras gemétricas, pueden generar distintos tipos de personajes con distintas personalidades para que tenga más variedad de personajes. Y así no se confunden entre ellos. ¿Ok? Mi recomendación para ustedes. Aprovechando el dibujo que nos mandó este chavo. ¿Se le vale? Y así este chavo quisiera definir bien su... Digo, mejorar su trazo. Sería nada más definir bien dónde queda la ropa nada más. Para que parezca que no tiene toda la ropa pintada al cuerpo. O que la mano está pintada del mismo color que la ropa. O es un guante muy largo. Ya. Esto está chido. Están chavos los chavos. Lo más que se le podría tratar de pedir, aparte de esto, es que trate de dibujar los... Para que no le queden unos brazos más delgados que otros, unas manos más delgadas que otras, es tratar de iniciarlo también en figuras gemétricas. Yo siempre insisto mucho con las figuras gemétricas, chavos. Disculpenme. Este otro nos lo mandaron también. Se ve que lo dibujaron en celular, y entonces en celular está muy complicado dibujar, no puedo decirle mucho. Aquí el otro ojo desapareció totalmente debajo de la mechón. Pero por la mancha roja que tiene ahí, me da sospecial de que algo malo le pasó a ese ojo. Y el cabello. No hay mucho que pueda explicar yo sobre este personaje. En sí, este personaje, cuando veo estos dibujos, trato de ver qué enseñanza puede quedar bien para todo. Pero en sí, ahorita esta chica está en un nivel donde tiene un estilo muy bien definido. Ella sabe lo que quiere dibujar y lo dibuja así como está. A lo mejor lo más que le podría pedir yo sería la calidad de líneas, que no dibuje tantas líneas tan chuecas. Pero eso también varía dependiendo de la historia. Por ejemplo, se le suele dibujar a las historias más violentas, más agresivas, donde tienen un mensaje más antisocial, viñetas o personajes más toscos en su trazo. Salú, vale. Entonces, no sé si la intensidad de esta, la intención de esta chica, es más manejar una historia así de intensa, que sea, que tenga un mensaje claramente de protesta social. Entonces, estos personajes suelen ser así dibujados muy toscamente. Y así no es su intención, entonces le quedaría practicar nada más el dibujo, que sea un poco más definido su trazo. Que no se vea tan peludita la línea, que le pueda tratar de dibujar las líneas más definidas en un solo trazo, o inclusive más delgadas, para que experimente un poquito más el trazo limpio. ¿Sale, vale? Que ese sería el chiste de este personaje. Los mechones de cabello podemos practicarlos también a partir de este personaje, si les parece. Un borrador más grande. Ahorita que subí a la gata aquí me llenó de pelos aquí, perdón, me está dando comezón. Ahí se fue la gata. Bueno, yo para dibujar cabello les recomiendo que busquen guías de corte de cabello. Está muy interesante esas guías. Ahí aprendí, o reforcé algo que yo había diseñado, que hay cuatro etapas para dibujar cabello. La primera etapa viene siendo el fleco del personaje. La segunda etapa va a ser la cornilla del personaje. La tercera etapa va a ser los laterales del cabello, o los lados del cabello del personaje. Y la última etapa va a ser la nuca del personaje. Entonces aquí este personaje tiene el cabello muy largo. Lo voy a dibujar más largo de estos mechones. Entonces a partir de esas cuatro líneas, digo, de esas cuatro áreas es donde podemos empezar a definir el cabello de los personajes. Entonces aquí, por ejemplo, esta chica al mechón lo dibujó más largo. Si el personaje lo dibujó así como está, hace que el personaje tenga un cabello tipo plasta. Es decir, no se le ve mucho muy quebrado el cabello. ¿Sálvale? Se le ve muy delineado. Muy sólido. ¿Sálvale? Entonces haciendo, atendiendo esas cuatro etapas, me gusta más como le cae a esta chica aquí. Desde aquí del lateral saldrían estos mechones. ¿Sálvale? Entonces entendiendo esos mechones, ya entiendo que estos otros mechones quedan detrás de él. Entonces si yo le quisiera poner el cabello más destilizado, le pondría en esas cuatro áreas. Los efectos de brillo que quiera que tenga o de sombra. La coronilla por lo general suele tener un reflejo muy redondo que si vieramos la cabeza así o una esfera nosotros reconoceríamos ese brillo que tiene tipo que rodea la cabeza en un círculo. ¿Sálvale? Entonces así podríamos dibujar el cabello. Dibujamos ese ese aro y lo cortamos con líneas diagonales. Aquí si se fijan estoy cortando el cabello esta plasta en varios mechones. Y así genero yo un efecto más de textura. Y si estos mechones los hago más largos se va a ver más cortado este cabello. De distintos tamaños pues ahí quedó. los mechones que ya tenía definidos esta chica nada más los estoy cortando en raíces y en pequeños mechones ok y esos pequeños mechones todavía los podemos definir si no queremos que se vean así podemos definirlos con líneas de brillo y donde que incide un mechón hacer una línea de brillo más larga que las otras líneas pequeñas o líneas delgadas digo cortas y así simulamos esa variación de tamaños ¿sale vale? no sé si me entendió o si lo dibujo mejor acá por ejemplo aquí voy a tener estos dos mechones ¿sale vale? entonces voy a dibujar una línea larga líneas cortas línea larga porque es el mechón que continúa de acá y me va a generar así un volumen con ese mechón largo ¿sale vale? como si este mechón fuera tan largo que genera un volumen de esa manera y voy a cuidar estas líneas quiero que se vean como si este cabello continuara hasta llegar a la raíz ¿ok? es una curvatura muy larga nada más que la estoy dibujando de manera interrumpida y a mí en lo personal me gusta ese efecto donde el cabello debajo de la nuca se ve más oscuro que el que está al que le da a la luz y suelo dibujar todo este cabello como si fuera una plasta negra o como si tuviera muchas líneas más uniformes aquí ¿sale vale? pero a mí me gusta por ejemplo a Sophie mi novia no le gusta que se vea tanto esa plasta o al menos me ha dicho que no le gusta como dibujo ese efecto en el cabello de mis personajes si ustedes quieren experimentar también con esa técnica procuren dibujar los efectos de brillo que le quieran poner si no le quieren poner muchos efectos de brillo pueden dibujar mechones sueltos o mechones más continuados y que algunos sean más cortos que otros ¿sale vale? es otra técnica que utilizan en los dibujantes norteamericanos los dibujantes japoneses si suelen dibujar las versiones más largos ay perdón entonces todas las líneas si van hacia una dirección aquí también depende del estilo del dibujante ahora discutían acerca de cuál es la diferencia entre el manga Chojo y el manga Shonen los colegas de la mesa de trabajo de cómic y ahí decían que los cabellos del manga Shonen digo Chojo suelen ser más estilizados más elaborados y luego pusieron de ejemplo un dibujante que dibuja Shonen y está el personaje sus cabellos muy bien definidos entonces es cuestión del estilo del autor pero ciertamente se le suele dibujar más decorados los cabellos a los personajes en el manga Chojo para chicas ya dejamos en paso este dibujo y aprendimos lo que tenemos que aprender de él muchas gracias aquí hay un chico zanahoria muy importante dibujar chico de zanahoria de vez en cuando chavos no le tengan miedo a la caricatura el dibujar caricatura les permite a ustedes jugar mucho con las expresiones exageradas de los personajes ok ustedes la mayoría de los chavos que quieren empezar a dibujar quieren que sus personajes se vean siempre respetables o muy formales o muy serios o que se vean chidos pero si practican un poco la caricatura van a jugar con las expresiones de la cara sobre todo entonces estas expresiones de las caras les va a permitir a ustedes que sus personajes sean más realistas porque van a jugar o van a crear expresiones más creíbles para distintos tipos de diálogos ok entonces aquí podemos hacer que esta zanahoria sea más presumida más presuntuosa le cambiamos la expresión y ahora vamos a hacer que sea más preocupada entonces ahí me fijo yo que es lo que hace que los personajes sean más preocupados más exagerados más enojados y eso lo logro con la exaltación de la caricatura ok para eso yo cuando les digo a mis chavos que tienen de tarea ver caricaturas o ver videojuegos es para que realmente analicen cómo se expresan los personajes cómo se mueven o cómo se dibujan en distintos formatos no solamente el del cómic no solamente el del manga tradicional ok entonces no le tengan miedo a la caricatura a los chavos y aprendan también de todo lo que puedan no se cierren solamente un género y volvemos a los monitos de palitos aquí lo experimentó este chico no sé si Karen les dio la clase también de tenía que replicar esta viñeta digo este personaje esa misma pose pero con un personaje que no se vea de palitos o si o al revés otro ejercicio que les suelo poner yo a los chavos es que tomen un personaje de una historieta cualquiera y traten de descomponerlo a la forma más básica que tiene ese personaje es decir cuál pierna está adelante cuál pierna está atrás y que lo analicen solamente con monitos de palitos se lo valen entonces así se crean empiezan a crear ustedes una dinámica donde practican formas de donde aprenden a a romper las formas complicadas o complejas con las que batallan ustedes y así empiezan a experimentar nuevos personajes nuevos estilos ¿sale vale? bueno no estilos más bien nuevas poses y que no se vean siempre los personajes con la misma pose que por cierto dibujé en la pierna incorrecta se pone que esta pierna es la que está de rodillas y la otra pierna es la que sirve de apoyo así está al personaje de la historieta perdón entonces es un ejercicio que les pongo ya a los chavos también agarran una historieta y tratan de descomponerla en monitos de palitos y en figuras geométricas simples y ya para terminar mariana nos volvió a mandar una imagen a color bien poderosa donde se ven estas dos variantes en una se ve más naranja la tonalidad del escenario y la otra se ve más rosada el escenario ok aquí vamos a meternos un poquito más en psicología del color chavos ustedes definirán que quieren para sus trazos digo para su dibujo definitivo dependiendo de lo que quieran expresar ok entonces si quieren que su dibujo se vea en un atardecer cotidiano y común a lo mejor una tonalidad naranja sería lo más recurrente lo mejor para ustedes entonces esto se ve más normal más común se ve rutinario entonces parece un regaño nostálgico que le dan en la tarde pero si le ponen una tonalidad más rosada van a generar otro ambiente aquí va a aparecer que está generando una situación romántica le están dando consejos para ligar o para enamorar a alguien o le si fuera una tonalidad más morada se vería más siniestro todo el asunto si fuera más rojizo se vería más violento ese tipo de psicología del color es algo que les ayuda a generar distintos ambientes ok vamos a estudiarlo aquí ligeramente rápido entonces ponemos los primeros tres colores básicos el rojo el amarillo el azul aquí el verde bueno ese verde no aquí el morado y la combinación de amarillo y rojo casi siempre nos da naranja entonces díganme chicos si conocen algo de la psicología de color que quieren decir algunos colores hay distintos tipos de ideas ok no se claven solamente con una sola pero si se suele manejar este que vale si se suele manejar este para ciertos efectos lo más relacionado a ese color por ejemplo el color rojo se le suele relacionar mucho a colores explosivos digo a explosiones a la sangre y eso hace que la idea que impregna es que es un color que nos genera más un ambiente violento ok se por ejemplo tenemos aquí la mano la historieta de naruto tonalidades rojizas naranjas y hace que se vea más violento esta esta pose este esta esta escena ok las tonalidades naranjas se suele decir tanto naranjas como amarillas pero más las naranjas se suele decir que se utilizan en los restaurantes para que les dé hambre a la gente y así come la gente más rápido ok entonces de hecho inclusive aquí le dibujaron comida a los personajes entonces el naranja genera un ambiente reconfortable de alguna manera es como el calor del hogar el amarillo aquí me dice Isaac suele decir que el amarillo le hace pensar en que los personajes van hacia un punto bueno los amarillos suelen ser colores muy juveniles entonces estos amarillos los utilizan para exaltar emociones muy alegres ok hace que se vea más feliz todo el asunto los colores verdes vamos a ver si tengo historietas verdes aquí las tonalidades verdes nos generan ambientes de paz ok entonces estos ambientes de paz hacen que se vea reconfortable el escenario no naranja como el otro no reconfortable como naranja pero si reconfortable tipo alegre ok como que hay alegría en este escenario los azules suelen ser colores muy serios para atenuar la frialdad del asunto o la tristeza del asunto no tengo historietas azules aquí a la mano tengo un montón de historietas que voy a donar a bibliotecas nada más que no tengo como hacerlas llegar a las bibliotecas se supone que iban a ir a las bibliotecas del estado las que iban a dar clases yo pero con todo esto de la pandemia me cancelaron todas las salidas entonces si conocen a alguien que vaya salida a municipios y que tenga que sepa donde está la biblioteca me dicen aquí está un azul entonces un azul nos genera un ambiente más triste más melancólico y finalmente el color morado nos genera un ambiente más serio más elegante o también puede generarnos un ambiente más este malvado no sé si esto se vea negro bueno esto se ve más bien oscuro se ve más malvado mientras que el morado la tonalidad es morada si se supone que nos deben procurar generar un ambiente más elegante aquí está el de rama otro de rama morado se le vale o también más siniestro como el caso de los superchafas este de los superchafas ya le puse un ambiente más morado para que se generara un poco más de miedo en estos personajes se le vale pero esos son significados básicos entonces ustedes pueden experimentar también con la forma en la que expresan es un poco más abstracto de entender y para que lo comprendan mejor les recomiendo que se metan mucho a estudiar arte abstracto sale vale entonces esas son mis recomendaciones para estas secuencias ya decidirán ustedes sobre todo Mariana que quiere expresar con sus personajes que tipo de escena que tipo de historia están contando ellos sale vale ciertamente el rosa se relaciona también mucho con el amanecer estas tonalidades se relacionan más con el amanecer y estas con el atardecer entonces a lo mejor eso también podría influir en la decisión del color que quiere para su historia la hora del día sale vale y pues sería todo chicos si me tardé si llegamos a las dos horas casi bueno entonces les agradezco mucho su paciencia su participación en la clase y estoy al tanto estoy al pendiente de ustedes no sé si hagamos lo de la clase virtual todos colados en la clase la próxima semana o en otra mientras que pulimos la dinámica sale vale entonces por lo pronto les agradezco a todos y estén al pendiente de esta misma hora el próximo sábado seguimos seguimos las clases normales les recuerdo yo aparte de estas clases de todos los sábados voy a tener también clases todo entre semana dirigidas a público infantil donde les voy a explicar cómo hacer historietas voy a contar historias también de clásicos de literatura convertidos a cómic entonces ahí mismo voy a hacer un ejercicio de adaptación de historieta a historieta y vamos a tener videos cortos que preparó Karen Karen Acosta nuestra colega que pinta acuarelas ella es también ilustradora científica y tiene un grado en maestría en química entonces nos va a dar nos va a nos prepara unas cápsulas donde vamos a platicar acerca de experimentos científicos y lo vamos a emitir también entre semana Sofía nos preparó también más recomendaciones de literatura en otros medios es decir cómo los libros o cómo los textos literarios influyen dentro de otros medios que no son solamente los libros y el serato nos va a dar la 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 el libro de esas de las caricaturas que tiene el de Sasquatch las emitamos también durante entre semana ok entonces eso es lo que vamos a estar viendo entre semana de lunes a viernes desde las 10 de la mañana ok y ya me despido de ustedes les deseo lo mejor de lo mejor espero que estén bien de salud y que se cuide mucho siempre sale vale ya me ya me voy ya me voy más que me quede clavado con el orgullo de esta página de esta viñeta pues entonces en teoría esta chica tiene que estar así de este tamaño la cabeza tiene que llegarle aquí si supongo que eso es lo fácil dibujar personas siempre en una misma banqueta cuando las dibujamos todas en la misma banqueta todos están alineados entonces no es tan complicado ver los tamaños de todos pero cuando se salen de la banqueta y que están dispersos en otras áreas es donde se ve lo complejo bueno ahora si ya me voy cuídense chicos gusto saludarlos a todos portarse bien ahora que llegó marialena vámonos todos vamos a ver vamos a ver